Desde el corazón de Jesús, alma querida, toda tristeza es causa de la ausencia del verdadero amor. Tu alma ha sido dotada de muchas y grandes virtudes y el amor es la primera y la más grande virtud con la que fuiste creada por mi Padre Dios. Recuerda que el amor está dentro de ti y no tienes por qué buscarlo afuera, el verdadero amor se siente en el corazón. No porque escuches palabras muy elocuentes o bonitas expresa el verdadero amor. El ser sincera contigo misma te ayudará a descubrir ese verdadero amor que necesita tu alma. Recuerda, el falso amor se va multiplicando en la sociedad porque a muchas, a muchas personas les ha gustado vivir en la mentira o la mediocridad. Es decir, les gusta engañarse y engañar. Lo que no miden ni piensan son el dolor y el sufrimiento que les vendrán, no solamente a sí mismos, sino muchas personas más, por su falta de sensibilidad y por no querer sacrificarse, por vivir en la verdad. Tú eres imagen y semejanza del amor. tu esencia es el amor. Porque así fuiste creada. Nunca olvides de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. porque esa es tu identidad. Porque tú estás llamada a vivir en el verdadero amor. Siempre debes de vivir compartiendo de este amor. Si no eres correspondida, con el mismo amor. Piensa entonces que esa persona no conoce el verdadero amor. Por lo tanto, debes de seguir adelante. No te detengas. Es muy importante tomar en cuenta el sentir de tu corazón. Y más, cuando lo mantienes limpio y libre de prejuicios. Aferrarse a un capricho y cegarse, creyendo que se encontrará la felicidad. Siempre ha resultado lo contrario. Sí, una vida de miseria y de dolor. Hoy les digo, desde lo más profundo de mi corazón amoroso. Por eso, hijos, ustedes nacieron para una vida de abundancia y de felicidad. Porque son hijos de Dios. Y Dios es amor. Todas las almas fueron creadas con amor. Por eso, su único alimento es el verdadero amor que da vida. Y yo soy ese único alimento que da la vida. Por eso, aliméntense de mí por medio de la Sagrada Eucaristía. Para que tengan vida en abundancia y la puedan compartir con todos los que viven a su alrededor. Y puedan también ellos, así, ser mis discípulos. Atentamente, tu amigo, Jesús. Soy Jesús. Soy Jesús. Soy tu amigo. Tu gran luz. No lo olvides. Soy Jesús. Soy tu amigo. Tu gran luz. Soy Jesús. Soy Jesús. ¿Quién? Gracias por ver el video.